Amigo, ¿qué quieres? Tengo cosas. ¿Quieres cosas? Sí, claro, cosas, dice Pikachu. ¿Qué quieres? Quiero amas, amas, dice Pikachu. Tengo M&M's. Gracias, dice Pikachu. Nom, 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 nom. Sofía, ¿qué quieres? Quiero manzana, dice Sofía. Tengo manzana. Gracias, dice Sofía. Nom, nom, nom. Y tiburón, ¿qué quieres? El tiburón dice, Quiero carne. Tengo hamburguesa. ¿Quieres hamburguesa? No, dice el tiburón. No quiero hamburguesa. ¿Quieres carne? Sí, dice el tiburón. Quiero carne. Nom, 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 nom. Y Axu, ¿qué quieres? Quiero pizza, dice Axu. Pizza, ok. Quiero pizza, dice Axu. No tengo pizza. No tengo pizza. Axu necesita tiempo fuera. Pikachu, ¿qué más quieres? Quiero más M&M's, dice Pikachu. Ok, tengo más M&M's. Gracias, dice Pikachu. Sofía, ¿qué más quieres? Quiero volar, dice Sofía. Volar. Sí, volar. Sofía, ¿vuela? Me gusta volar, dice Sofía. Y tiburón, ¿qué más quieres? Quiero dinero, dice el tiburón. Quiero dinero, dice el tiburón. ¿Cuánto dinero? Quiero un millón dólares, dice el tiburón. Uh, ¿tengo un millón dólares? Gracias, dice el tiburón. No, 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 no. Okay, Axu, qué quieres? Quiero piano, dice Axu. Piano Sí, quiero piano, dice Axu No tengo piano Chiero piano, dice Axu Axu necesita tiempo fuera Dame el piano, quiero el piano, ¿dónde está el piano? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Ah? 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 ¿Ah?